así no se mejoran las cosas voy a aprovechar que tengo aquí dos personas que directamente viven de ello y es del turismo y creen que el turismo se está comiendo Canarias que el turismo se está voy a ser bastante franco con esto, si no controlamos ya no solo el turismo, sino un poco ordenamos Canarias se nos va a convertir en Bali bueno ya te lo dije, voy a quedar repetitivo no, no te preocupes eso quiere decir que fuiste sincero la primera si, 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 yo cuando fui hace no mucho a Bali y dije que islas más bonitas, que sitio más bonito pero me dio como un flash de decir que en Canarias es como si íbamos así pero en general en el mundo entero, ahora estaba viendo que Japón está aburrido del turista que empezaron por 5 millones y ahí van a ser este año 30 millones, algo así a todos nos gusta viajar y a todos queremos ir cada vez la cultura de viajar está más generalizada yo no estoy de acuerdo en que Canarias se vaya a masificar más de lo que ya está de hecho en Gran Canaria en que vaya a pasar o que esté pasando no, no, que vaya a pasar más de lo que ya tenemos es decir, ahora tenemos lo que tenemos ahora podemos decir o sea que estamos en el máximo vamos a ver en Gran Canaria en concreto no se hace un hotel nuevo desde hace 10 o 12 años y tú como empresa que te dedicas al sector para ti eso es un freno o que hacen que hacen empresarios como ustedes que en parte se dedican a a fabricar hoteles bueno, nosotros lo que hacemos normalmente es comprar hoteles ya existentes nosotros apostamos por la renovación hotelera por mejorar la planta hotelera no creo que hagan falta más hoteles lo que hay que hacer es mejorar los hoteles que tenemos nosotros ahora mismo hay mucho activo hotelero que se ha dejado de la mano propietarios que no los han cuidado como deben de cuidarlos o mantenerlos como deben de cuidarlos al final vas perdiendo competitividad y terminan vendiendo los hoteles nosotros invertimos en ese tipo de activos y los reposicionamos entonces para intentar mejorarlo como decía Oscar la calidad del la calidad del turismo pero en cuanto a lo que estabas hablando de que si hay una masificación que en Canarias cada vez tenemos más turismo que es el tema la turismofobia y creo que la turismofobia parte principalmente del problema de la vivienda vacacional no tanto del turismo porque como te digo en Gran Canaria hace 12 años que no se construye un hotel nuevo pero si es cierto que el tema de la vivienda vacacional ha hecho que el turista entre más en las ciudades en donde vive la gente de a pie la gente local y ahí es donde donde realmente donde se está percibiendo por parte de la población por la población en Canarias en concreto que hay una masificación porque el turista se te ha metido un poco en tu casa en tu edificio al final de alguna manera yo estoy yo no estoy de acuerdo en las regulas en la en el control de la vivienda vacacional yo esto lo he hablado en muchas ocasiones lo que hay que hacer es ordenar no regular o impedir es decir yo en ese sentido soy bastante liberal en el sentido de que cuanto más libertad haya en el desarrollo de los negocios mejor lo que si es verdad es que hay que ordenarlo ordenarlo por ejemplo pues igual que está ordenado el uso comercial en una serie de lugares y en una serie de edificios el uso industrial pues el uso de la vivienda vacacional debería estar ordenado en sitios muy concretos y no es así yo pensaba que era 100 personas como turística pero cualquier sitio puede ser vivienda vacacional depende de que municipio puede no estar regulado los ayuntamientos el de las palmas en concreto se ha hecho una regulación de poner las viviendas vacacionales dentro de los edificios pero con accesos independientes al de las viviendas normales que estén por debajo de las viviendas normales pero eso evidentemente es muy complicado porque tienes que diseñar los edificios ya de antemano entonces ¿qué es lo que sucede? pues la gente hace edificios exclusivos de viviendas vacacionales yo por ejemplo hablando el otro día nos pertenecemos también al círculo de empresarios de Gran Canaria hablábamos precisamente del tema de la masificación de del turismo y el tema de de la regulación de ahora sí se me fue al final yo lo que lo que estábamos un poco diciendo que yo creo que no es contradictorio lo que estamos diciendo y si no te lo diría también es que turismo sí es lo que ha faltado o sea vivimos de eso pero orden o sea un poco de orden a veces yo yo veo que se se toman decisiones sin orden el no construir más hoteles evidentemente a priori hace que se acote donde estamos o sea yo creo que estamos en el punto de inflexión de millones de pasajeros que pueden llegar a la isla creo que más ya yo por lo menos o reorganizamos de otra manera yo no lo veo más tampoco menos pero que creo que estamos llegando a límites récord histórico de pasajeros pero que creo que ya estamos llegando creo que a los límites en mi opinión pero el suelo turístico ocupa una mínima parte del territorio de Canarias Canarias es el territorio con más suelo protegido de toda España pero entonces tú dices con menos viviendas vacacionales yo creo que la sensación de la turismofobia que hay ahora mismo no es por el turismo tradicional arranca precisamente por la vivienda vacacional la gente no tiene disponibilidad pero eso ha aumentado el número de gente entonces el número de turistas sí bueno exactamente ha aumentado el número de turistas y también la gente tiene la sensación de que bueno encarece también el tema de los alquileres eso también es una complicación ese es el problema derivado ahora vas a Vegetta y es una pasada de turistas no hay disponibilidad de viviendas en alquiler también eso va vinculado y al final pero eso tampoco pienso que sea culpa de la vivienda vacacional tiene que ver con con las medidas que tiene que tomar el gobierno también para incentivar que haya más viviendas en alquiler porque la gente no quiere alquilar bueno pues mucho por el miedo porque los ocupas porque tú tienes que un tío un inquilino no sé de cara pues vulnerable y yo es que no entiendo cómo es posible que tú no puedas echarlo al final si una persona vulnerable evidentemente tendrá derecho a una vivienda pero no será el particular el que mantenga a esa persona pues pagamos impuestos para que el estado pues se ocupe pues si una persona vulnerable se puede quedar en el piso deja de pagar pero entonces que el estado pague el alquiler del propietario porque si no la gente no va a querer alquilar la vivienda porque no hay no hay protección al propietario cómo es posible no pueden haber no pueden haber viviendas en alquiler por eso esto lleva pasando bastantes años más de yo vamos a trabajar los 10 años por lo menos además de 5 años seguro si 5 yo creo que sea más fuerte entonces claro porque parece que se premia que lo hagan parece que se premia que lo hagan y claro pues la gente dice a ver primero que normalmente económicamente suele se depende del sitio y te sale más rentable una vivienda vacacional y cada uno mira su bolsillo pues partimos de ahí pero es que encima tienes miedo a que venga una persona que decida no pagarte el alquiler y encima tú tienes que pagar los gastos porque tienes que pagar el agua la luz es como diciendo es que para qué pago impuesto yo o sea mi país está defendiendo está defendiéndome a mí que somos las personas que estamos trabajando aquí generando riqueza generando pues ese dinero para la seguridad social ¿no te defiendes? el tema de la vivienda es fundamental es un problema tremendo no hay vivienda asequible la gente no tiene acceso a la vivienda yo me dedico a la vivienda libre pero nosotros por ejemplo desde lo privado también estamos trabajando en intentar poner vivienda asequible en el mercado hemos montado la socimia bueno que Oscar también participa con nosotros en ese proyecto ¿dónde no está Oscar? y bueno nos hemos juntado un grupo de empresarios un proyecto muy interesante entonces estamos hablando del tema de la vivienda pues el Estado tiene que de alguna manera pues fomentar la vivienda protegida ahora en Canarias ha salido una ley de medidas urgentes en materia de vivienda y desde el sector privado hemos entrado también en el desarrollo de viviendas protegidas hemos constituido una sociedad la primera socini canaria de vivienda protegida que se dedica al alquiler de viviendas hemos comprado ya 315 un edificio de 315 viviendas en Tenerife y lo que vamos a hacer es intentar fomentar y con la colaboración también público-privada pues poner el mayor número de viviendas y ese objetivo por parte de ustedes es ayudar al bueno es decir o sea hay un objetivo económico empresarial hay un motivo empresarial pero evidentemente las empresas también tenemos que mirar un poco también por el bien social de alguna manera y también es un propio interés es decir nosotros nos encontramos que no tenemos empleados para los hoteles no tenemos empleados para la construcción entonces si el estado de alguna manera no mueve ficha pues de lo privado intentamos que sea negocio pero también fomentar que haya disponibilidad de vivienda porque nos interesa necesitamos trabajadores que vivan dignamente y tenemos que ponerle viviendas dignas para ellos y para los empresarios para poder tener trabajadores que puedan vivir lo más cercano posible y que les cueste lo menos posible y que al final lo que ellos cobren tengan más capacidad de renta para su día a día esto es negocio para ambas partes para la parte para la parte privada para la parte pública y para los futuros inquilinos de esas casas porque van a tener unas casas que son asequibles económicamente que les permitan poder vivir una vida porque al nivel que va el alquiler a mucha gente no le da para pagar el alquiler y tener una vida digna y se nota esto es un ejemplo de lo que habíamos antes pues controlar o limitar la vivienda vacacional yo creo que es malo lo que hay que hacer es fomentar que haya viviendas asequibles tú puedes tomar política de decir limito a corto la vivienda vacacional limito la actividad económica en una línea determinada porque es que encarece la vivienda etcétera entonces todas las regulaciones de este tipo siempre se han demostrado históricamente que es a negativo lo que tienes que hacer es mover fichas en positivo para poner más viviendas a disposición de la gente viviendas asequibles como proyectos de este tipo entonces depende de cómo reacciones no hay gente que reacciona a una línea que yo creo que es negativa que es controlando prohibiendo y otro es que si tenemos un problema en vez de limitar la actividad económica por un lado lo que tienes que es fomentar y facilitar que hayan viviendas asequibles y proyectos de viviendas asequibles al igual que el turismo o sea el turismo lo que estamos hablando ahora de decir ahora solo pueden entrar dos millones de turistas no yo creo que eso no sería una buena decisión ahora renovar a lo mejor todos los sectores que vinculan tanto el transporte renovar un transporte de más calidad unos hoteles de más calidad eso también al fin y al cabo encarece el producto cambia el producto canaria y también regula autorregula libremente un poco el destino o sea hay destinos no sé por decir uno que yo estoy emperretado con él Azores es un destino que tiene una cama hotelera todo de 4, 5, 3 Azores es muy similar y se ha regulado solo o sea no ahí no no dices tú no nos buscas un avión porque eres la plaza 3332 pero al final si no hay hotel para ir no voy si está todo cogido pues este año no voy el año que viene lo cojo antes por eso ya se limitaron si no se crean hoteles bien pero al final yo creo que también si todo el empresario hace que no todo pero la gran mayoría hace que el destino somos los que hacemos que el destino sea de una manera o de otra entonces si tú realmente le aportas más valor con un producto de alto valor añadido al final el destino es de alto valor añadido y se autorregula solo para mí uno de los bonitos de lo interesante sería lo que estás diciendo renovar un poco ya no solo los hoteles sino la restauración eso es la clave yo creo que el empresario turístico ha reaccionado y está reposicionando los hoteles desde el punto de vista urbanístico también las ciudades urbanas las ciudades turísticas por ejemplo en Playa del Inglés pues ha empezado a renovar los viales las aceras etcétera pero el gran problema es el tema comercial es decir se ha producido durante estos años que cada propietario local comercial pone el cartel que le da la gana pone una pérgola la que le da la gana invade zonas comunes y ante eso no ha habido una pasividad tremenda en la administración entonces el gran reto de la renovación turística está en la parte comercial en la imagen que damos de esos locales comerciales yo me pregunto que como son son propiedades privadas el estado no te puede obligar a que tengas un mínimo o debería como ordena como ordena por ejemplo que José lo conoce bien Lanzarote yo creo que Lanzarote es una isla que pero ya a lo mejor está reglamentado con anterioridad ya tiene una reglamentación que dice oye tú vas a abrir aquí estas son las condiciones pero si tú ahora vas a Praya del Inglés y los restaurantes esos que a veces dan vergüenza ¿cómo le dices a ese señor? todo lo que hicieron lo hicieron esta imagen que dan los locales comerciales de invadir espacios comunes etcétera ha habido una pasividad porque existe el tema de la disciplina urbanística que si se actuara se hubiese actuado en su momento se hubiese regulado ahora lo que tienes que hacer de alguna manera es como se han prescrito muchas de estas cuestiones se han prescrito urbanísticamente pues están consolidadas de alguna manera están en foro de ordenación pero no se puede difícilmente se puede actuar aunque la ley del 95 de turismo planteó la no prescredibilidad de las acciones de las irregularidades urbanísticas en la zona turística o sea no tiene solución actualmente entonces nosotros por ejemplo ahora nosotros compramos un hotel en Playa del Inglés en diciembre del año pasado y tenemos una zona comercial en la parte baja con desastre absoluto entonces con el ayuntamiento lo que estamos intentando y con la comunidad es decir ya que no se puede actuar en contra o no se puede demoler todo eso por lo menos regular la imagen que existen también condiciones urbanísticas regulaciones urbanísticas que te permite aunque hayan fuera de ordenación o cuestiones ilegales que por ornato público tú puedas en un momento determinado dar ciertas licencias para que la zona comercial pues hacerle un frente de fachada a los hogares comerciales para intentar mejorar la imagen pues nosotros en concreto hemos comprado un hotel que tiene mucha presencia el tema comercial y lo que pretendemos es reformar el hotel pero intentamos a los locales comerciales que son propietarios terceros intentar convencerlos de que tenemos que cambiar la imagen de ese frente totalmente cuando vean el podcast se van a convencer tú puedes al final reformar un hotel súper bien pero luego sales a la calle tienes unos chiringuitos de mala muerte pero van a ser un poquito lo que hay ese es el gran reto tú vas ahí al sur de la isla pero es lo que hay pero lo que intentaremos luchar un poco entre todos es que no sea lo que haya dentro de 20 años quiero decir que también veo a nivel restauración cada vez más calidad yo creo que está habiendo un cambio está habiendo cosas muy guapas y hay que agradecer porque al final hay más ofertas y también eso al final ha traído un cliente de otro estilo que al final lo queremos si al final conseguimos mejor calidad turística pues los locales irán acorde también a la calidad si traemos un turista de baja calidad tendremos locales comerciales de baja calidad ofreciendo productos de baja calidad entonces si podemos conseguirlo el gran reto es mejorar la calidad del turista para que para que pueda al final para mí también y sobre todo ¿sabes por qué? porque yo viajo bastante mi hobby es viajar y es que Canarias es un paraíso pero no porque sea Canarias bueno a lo mejor un poco sí pero es que en serio o sea que viaja y yo creo que es de los o sea a mí me pasa y yo hablo con amigos y tal y dicen pero que cosa más rara yo viajo y cuando llevo 10 o 12 días tengo ganas de volver es que Canarias es un paraíso tenemos un clima brutal tenemos unas playas brutales tenemos cosas tenemos verdes tenemos plataneras o sea mira que vivimos en un paraíso lo que pasa es que los canarios yo creo que no nos lo creemos yo creo que si no nos creemos pues entonces actuemos como que no nos creamos hay un sentimiento aquí de pertenencia pero cuando viajas es cuando te das cuenta que coño tú piensas que todo el mundo siente lo mismo por su tierra que sí pero cuando viajas dices tú joder pero porque viajas a cualquier sitio de drama y una excursión tiene que costarte 200 dólares 150 dólares y los pagas y aquí tenemos que cobrarle 49 porque eso no sé que no entiendo porque no le damos valor no le damos valor a lo nuevo el clima tenemos un clima envidiable y curiosamente la temporada alta turística siempre ha sido el invierno y siempre lo seguir haciendo pero en Canarias tradicionalmente el verano aflojaba bastante era la temporada baja pues la temporada de verano en Canarias está empezando a ser también bastante buena y nosotros lo hablábamos ¿qué tipo de público es? no, no el turista que viene normalmente viene el inglés el alemán porque español nacional porque yo creo que hay en un momento determinado en Europa en verano los climas son tan radicales que Canarias vuelve por el clima a ser un destino pues atractivo también en verano precisamente huyendo 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 del frío pero huyendo del calor la gente está viniendo más en verano a Canarias huyendo del calor problema climático vamos a ver vamos a ver